Yo que hasta ayer solo fue el de sal Como si nada, la quiero morir Y ya para el labor de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor de su sonrisa Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me poso en las alas y me ayuda a subir Alto de prisa, alto de prisa, la quiero morir Conoce bien cada aldea, cada herida y cada ser Conoce bien cada aldea de la vida y del amor también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!